¿Qué es el Terviche Chileno? Y creo que el chinchín es una gran sorpresa, es una gran sorpresa porque es único, nadie se lo espera. El Terviche Chileno El Terviche Chileno Y creo que el tema del chinchinero es porque nosotros como sociedad no somos una sociedad rítmica. Y me sorprendía mucho el caminar por el Paseo Mada y realmente era caminar en contra de una marea que no tenía ni cero movimiento de cintura. O sea, era moverse, pues si no te parto hermano, o sea yo vengo caminando aquí y te parto. Y eso es algo que siempre me llamó la atención y creo que el código del chinchín es un código esencialmente rítmico. ¿Por qué la selección brasileña juega como juega? Porque juega bailando. Porque detrás de un juego hay una charanga tocando. Y los compadres están ahí y tú lo ves y eso es. Nosotros también tenemos nuestro ritmo. Y nuestro ritmo no es solamente la cueca porque la cueca es cortita. En cambio esto, ¿no? Esto es, 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 es y es. Y hay que ser muy hombrecito porque esto va creciendo. Es un ritmo, es muy power. Creo que todavía nos falta mucho. Por eso estamos cuidando y queremos llamar la atención frente a eso. No porque nosotros vayamos a entender eso. Ojalá, primero que nada, para que se sepa que existe. Y que hay que cuidarlos y ojalá los nuevos bateros, los nuevos que vengan igual que tú, sientan esa inquietud y estamos rescatando un ritmo. Estamos rescatando un ritmo, estamos rescatando un ritmo que va más allá de la cueca. Que es un ritmo que sin duda se desarrolló acá. Que podemos hablar de la cueca, podemos decir que viene de la sama cueca, que viene de la marinera. Pero lo que tocan los chinchineros no sé de dónde viene. Es de acá, es de los chinchineros, es de su corazón. La misma, aquí nos pasamos la cumbia lenta, después la cumbia rápido y los metimos al fueso rápido. Eso, bacán, ya. Ya. Oye, espere, para empezar, ¿podría hacer una entrada más larga? Que yo empecé a los cuatro años. Empecé a los cuatro años. Mi papá se compró un organillo en Valparaíso. Mi cuñado trabajaba de chinchineros y vestido de payaso. Y mi papá de repente le gustó, le gustó el organillo. Y como mi papá era músico, tocaba en la sonora de Guambalí. Y tenía su platita, se compró un organillo. Y de repente íbamos a la Plaza Victoria a tocar. Y de repente yo iba a mirarlo. Hasta que un día la veía, que tocaban, tocaban. Y yo le hacía, pesqué una cajita de cartón. Le hice dos bollitos, acá al lado. Y le puse unas tiras, me hice como correa. Y empecé, empecé. Hasta que mi papá de repente me dijo, ¿te gusta el bombo? Yo le dije, sí. Ya pescó una olla de aluminio, todavía me acuerdo. Pescó una ollita de aluminio. Le cortó el poto, el fondo. Le puso, todavía me acuerdo, un emboque así. Le cortó con la copa para el platillo. Y ahí, de platillo, todavía no me acuerdo, unos ceniceros que eran de bronce. Me hizo unos platillos, me fabricó. Y empecé, ahí empecé con un bombito recién. Ya después, ya a los cinco años, ya yo ya sabía tocar el nítido. No, 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 no. Unos edificios que ahí, que tenía unas caseras yo ahí. Que pasaba, me tiraban mis luquitas para abajo. Y en día pesqué a mi hijo, al chivilín. Sigue caminando y veo a él, que viene corriendo. Y dice, ¿ahí qué? Vamos, para tocarlo a un lado. Y me llegaron a una casa. Fue la primera vez que vino el Manuchao, a Chile. Estábamos pensando, hay que hacer de regalo. Y de repente, escuchamos al té para abajo. Esta, listo. Peppa le dije, oye, hola. Y nos fuimos a un almuerzo que le hicieron al Manuchao. Un mariscano. Un mariscano, ahí en Manuel Món. Y llegamos con el Peppa y el Manuchao. Y el Manuchao, loco. Bueno, la compañía Cíngaro, que es una compañía francesa que trabaja con caballos, ese teatro ecuestre, se llama. Y querían hacer esta vez algo similar, pero con gente de Sudamérica. Entonces, la obra, obviamente, se llama Calacas. Tiene que ver con el ritual de los muertos de los mexicanos. Pero no encontraron músicos mexicanos que quisieran ir a Francia. Averiguaron músicos en Perú, tampoco les funcionó. Entonces, una chilena, chilena francesa, la Anne Marino, es como chileno francesa, la Anne. Ella, amiga del director de esta compañía, le dijo a Bartabás, el director, le dijo, ¿pero tú has visto alguna vez un chinchinero? No, ¿qué es eso? Yo tú, chinchinero. Y lo primero que sale es Peppa tocando coñón posconce. Es muy difícil poder conseguir un chinchinero que tenga una experiencia que tenga que ver con el teatro o que tenga que ver con otra cosa que no sea tocar en la calle y el ritual del chinchinero en la calle. Entonces, pero, ¿cómo no va a haber un chinchinero que toque otro instrumento de percusión? Bueno, yo pensé al tirón Peppa por la calidad que tiene él como percusionista. Más allá de su show de chinchinero, Peppa es un muy buen percusionista. Sabe de altos ritmos, puede tocar distintos instrumentos de percusión, no solamente el bombo. Pero está el doble de edad de lo que quería el francés y el doble de peso de lo mismo. Ahora estamos en otro momento musical distinto a cuando Joe invitó originalmente a Peppa a tocar. Yo creo que ahora es el momento que se está generando la posibilidad de realmente integrar al chinchinero dentro de una banda. Porque antes siempre, mira, muchos músicos han llevado chinchinero a los festivales de viña o a otros lugares. Y es como ya ahora el chinchinero. Y lo muestran como una pieza de museo. Pero un anhelo que yo tenía era poder integrar el chinchinero dentro de una banda. Bueno, con Peppa nos juntamos un par de veces a tocar antes de que fuera su viaje a Francia. Encontrábamos que era entretenido lo que pasaba entre el chinchinero y la batería. Pero de ahí a creer que algún día vamos a poder estar en un estudio y grabar eso y generar música, un tema, para mí es un sueño. Un sueño hecho realidad en cierta manera. Lo que me gusta a mí es que cuando el público se aprecia y se da cuenta del arte que uno hace. Porque aquí en Chile igual le gusta el arte que hace uno. Pero para otros lados es mejor mirado la profesión que tiene uno. A donde vamos, el público sabe qué hay en el restaurante y le preguntan a los bastaba y los chinchineros. Y los chinchineros llegan al restaurante y el que llega al restaurante es el chipilipo. Y yo paso por el restaurante y me voy a ir para la pieza. Pero igual de repente le pego a la cuena así. Mira, el musicien. Los del tatatatatá. Es autógrafo y como yo tengo una lesa tan linda que... Lo hago así con el dedo. Lo hago con el dedo. Cortina. Igual me soqueo ahí con cariño de músicos chilenos. Chao. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siento que justamente esta nueva generación se da cuenta del cuidado que hay que tener con nuestro patrimonio. Entonces, me parece que lo que ahora están haciendo es justamente eso, es buscando una manera de valorar lo que hay y protegerlo. Todo esto me parece muy bonito, que el gráfico de repente llegue y le diga, o le diga al chinchinero, oye, qué bonito esto, y si le hacemos este dibujo a tu chinchín, ¿no es cierto? O la niña que está preocupada de la ropa, o el flaco que sabe de la ropa, oye, ¿y si mejoramos esto? Y en el fondo, depende de todos nosotros que el chinchinero ocupe el lugar que se merece. Pasa por algo, por un proceso de que una invitación más que nada que nació del Pablo, del Gabriel y del Javier, que nos invitan a hacer un material para poder difundir y publicitar nuestro oficio, en el cual nosotros como familia hemos pensado siempre que nosotros tenemos que seguir surgiendo, no quedarnos con lo que sabemos y seguir haciendo cosas nuevas. Y una buena forma es teniendo publicidad. Y eso a lo mejor es lo que a nosotros nos hacía falta, una asesoría con más conocimiento. Y esta idea que nos planteaba el Pablo de hacer unas postales, la encontramos súper buena. Y aparte que ellos como tienen muchos estudios, o sea, son casi todos universitarios con sus carreras ya formadas, tienen un poco más de conocimiento que nosotros porque casi la mayoría de los organilleros y chinchineros venimos de un estrato social muy bajo, por lo cual casi la mayoría no tenemos estudios superiores. Ellos tienen como la ventaja de tener más contacto, más conocimiento sobre la tecnología. Hoy en día, la cual el BUNI los podemos publicitar a través de ella. Se me ocurría que quizá es un poquito más allá que una tarjeta de presentación, podíamos sumarle una tarjeta postal y ponerle atrás el contacto y un mensaje. Y así empiezan a surgir ideas. A ellos les sirve, a nosotros nos sirve, se va generando confianza y vamos fortaleciendo esos lazos. Entonces, todo siempre es desde el respeto, la admiración o como un trato, no sé, fraternal. Como, no sé si somos amigos, pero sí consideramos que ahí se van fortaleciendo esos lazos. Como es tan potente la cultura y la tradición del organillero y el chinchino, en una generación que está retomando y tiene una visión también hacia adentro, como lo que pasó con la cueca, con la cueca brava, con lo que pasó con la cumbia, con la nueva cumbia chilena. El chinchín es parte de eso, de una juventud que está buscando también referentes locales. Es diferente la propuesta que hacen los chiquillos porque generalmente ellos han innovado. cantan y le ponen un peso bailando la... que yo creo que el peso mayor del grupo es la... lo pone la Issa. Yo ayer es por primera vez que yo veo a los chiquillos en vivo. Y vi cuando ellos empezaron a tocar el bombo, tocaron sus tocatas, lo primero que hacen en su espectáculo, y lo encontré un poco más de lo mismo que hacemos nosotros, ¿ya? y cuando ya nace la presentación de la Issa acompañando con su rosca con remolinos, ya eso es un poco más atractivo, es algo nuevo. Y ahí como que se me ocurrió como un poco ensalzar un poquito más a este personaje femenino para que la gente como que empezara a ver un poco más el rol de la mujer en este homenaje a la tradición que nosotros teníamos. Yo sentía que la mujer es súper fundamental para este oficio porque es una pyme, es una empresa familiar y entonces si es familiar están las mujeres y normalmente también como les eligen la ropa, les ordenan los zapatos, están atendiendo a la más chiquitita, como que ayer mirábamos a la María y como que fue impactante porque estaba tocando el organillo, estaba dando vueltos y estaba llevando el pulso con el pie y entre medio le hablaba al loro y nosotros con Pablo la mirábamos y decíamos, oye, hace todo junto y a la vez. Y la persistencia y seguir difundiendo nuestro oficio y tratar de estar en lugares que lo han quitado la autoridad porque la autoridad hoy en día también tiene como una deuda, como decía Gabriel, una deuda histórica con este personaje porque estas cosas, este material ayuda a que a lo mejor juntos podamos ser mejores cosas, ¿cachai? ¡Puerte el aplauso! ¡Puerte el aplauso a la familia Juan Botrigo, a la familia Saedra, con parza Juan y Rosa! ¡Puerte el aplauso! ¡Puerte el aplauso! ¡Puerte el aplauso! El chinchinero tiene que ocupar el escenario de los artistas chilenos ojalá todas las bandas con un poquito de visión y que tienen que ver y que reconocen en el ritmo del chinchinero una especialidad única y un sonido único ojalá que sean capaces de componer seamos capaces de componer para que el chinchin pase a ser parte de la instrumentación básica de una banda chilena ahí yo creo que ahí tendríamos ya decir ¡Ah, estos huevos son chilenos! Marca registrada, el chinchin así de importante es el chinchin Este es bueno, esta es la cosita que tengo yo para viajar ¿Y estos platos son de batería? Sí, pues son unos Jajaj, unos B8, unos Sabian B8 ¿Y los parches todos de batería? Sí, pues estos son unos remos y este es un acuario bueno, parte es poroso es más grueso para que se escuche más ronco Más ronco el replique Claro, el maceteo No, el maceteo acá Claro Y este es liso Este es liso porque le ponen 1 por 8 se empiezan a pelar y después se ve todo lo del bombo pancho Yo por eso me compro puros parches y bueno, salen más caros pero tenís pa' rato Está bueno No, sí DDesforce Te quedarme cótiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gobierno de Chile.